La H se intercala Con la H entre la P y la A No me da la H en A ya, me complace Raya Estalla mi son, calla, vaya misión Y son, falla, mucho turrón para tu rondalla Turrón falla y siempre está mi vodka No das la talla porque vas pasado de rosca Dos caladas, angustia, surtribo Es el sabor definitivo, es la hostia Somos pacientes como Jipman, peinados como Hitman Estos bips de hit en Hitman Te firman un Big Bang, aquí están Desde la escasez del caser y el discman Yo no te canto, me canteo, te tanteo De tan feo que lo haces, tus frases dan feo Delante o detrás veo a más reos Por eso ya no peleo Solo hablo de rap, el foro es lanza un crap Me agobia tu novia con su lip tap Don't stop the music Te como crudo como al sushi Yo no molo un duro pero tú sí Uh, sí Molas mogollón Con tu lenguaje soed Y tus botellas de moed sandón En tu salón serás el dios pero que conste Fuera de él serás el postre Después de un postre Tenemos el sabor, tus sonidos precoz Hacemos que con esto bailes Lo hago de corazón sintiendo la ilusión Que un día resurgió la calle Le damos el sabor, tus sonidos precoz Hacemos que con esto bailes Lo hago de corazón sintiendo la ilusión Que un día resurgió la calle Le damos el sabor, tus sonidos precoz Hacemos que con esto bailes Lo hago de corazón sintiendo la ilusión Que un día resurgió la calle Le damos el zapo, lo hago de corazón De una ilusión, de una ilusión Y ahora surgió en la calle